Cada día me siento más orgulloso de ser socialista y me siento más orgulloso cada día de haber puesto en marcha los mayores programas sociales que una ciudad de nuestras características tiene. Tenemos cubiertas las etapas educativas desde los cero hasta la formación profesional y el bachillerato y me siento muy orgulloso de que hoy seamos referentes de otras ciudades para poner en marcha en el momento que haya más alcaldes socialistas. También me siento muy orgulloso en este sentido de cuantos de miles de ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada que tradicionalmente han acompañado a los socialistas para liderar el cambio de esta ciudad. Y me lo oiréis muchas veces, nunca lo hemos hecho solos, no lo hemos hecho solos aquellos que ocupamos cargo de responsabilidad política, lo hemos hecho acompañados de miles de vecinos y de vecinas que han depositado en nosotros esa confianza. Si estamos aquí es porque necesitamos contundentemente su apoyo para poder gobernar Madrid y con su disposición, con su participación estamos muy dispuestos, yo personalmente estoy muy dispuesto a hacerlo. Los ciudadanos no podemos, no pueden esperar más, hay que cambiar la Comunidad de Madrid. Hace falta otro gobierno, un gobierno distinto, un gobierno participativo, transparente, inclusivo, un gobierno no como el que parece sabérselo todo. Comparecemos ante la ciudadanía de Fuenlabrada y ante la ciudadanía de toda la Comunidad de Madrid porque queremos cambiar el gobierno de Madrid. Y comparecemos ante todos vosotros y vosotras porque queremos ganar la Comunidad de Madrid. Y queremos ganar la Comunidad de Madrid para cambiar Madrid en proyectos, en valores y en ideas. La Comunidad de Madrid no ha hecho más que fracturar y fracturar la sociedad española, que hundir y que aumentar la desigualdad entre la clase media trabajadora. Por eso, amigos y amigas, nosotros los socialistas consideramos, consideramos que la función de la política nada tiene que ver con desintegrar y dividir. Al contrario, tiene que ver con integrar y con unir, con ofrecer a esta comunidad diversa como es la Comunidad de Madrid un proyecto común, un proyecto compartido. Y eso es lo que va a hacer Ángel David López en cuanto al próximo 24 de mayo sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Que hace falta, como bien dice el día. Que hace falta. Ángel David López en cuanto al próximo 24 de mayo.